En los Estados Unidos llegan migrantes franceses y luego la gran migración inglesa que es la base de la civilización actual de los Estados Unidos. También llegaron migrantes españoles, conquistadores españoles que estuvieron, por ejemplo, en el estado de la Florida y en muchos otros estados de lo que hoy es la Unión de los Estados Unidos. Toda la zona de California, todo el oeste americano tiene entronques muy especiales con la civilización hispana. Pero los Estados Unidos son predominantemente el resultado de una migración, de una bellísima migración que se produjo no voluntariamente, sino por razones de orden superior. Señor, las guerras religiosas en la Gran Bretaña hacían imposible la vida de muchos. Las persecuciones, las muertes, las violencias que se ejercían contra grupos religiosos obligaron a muchos a venir a esas tierras benditas de los Estados Unidos. Todos recuerdan la historia del Mayflower, una embarcación que traía a unos hombres llenos de fe y, sobre todo, iluminados por la luz de la esperanza, de encontrar un sitio donde vivir y donde vivir de acuerdo a sus principios religiosos. Nadie puede olvidar el origen religioso de la colonización americana. Hay un momento de la historia en que estos hombres están próximos a perder la vida. En un mundo hostil, en un mundo distinto, no tenían cómo sobrevivir. La naturaleza les era adversa. Estaban rodeados de tribus indígenas, no siempre amables y gentiles. Iba a desaparecer la semilla de lo que serían más tarde los Estados Unidos de América. Viene el milagro, viene la salvación y viene el momento más conmovedor de la historia de los Estados Unidos. La acción de gracias. Acción de gracias a Dios porque salvó ese pueblo. Acción de gracias a Dios porque pudieron convivir con sus vecinos. Acción de gracias a Dios porque pudieron establecer las bases de lo que sería la cultura, la civilización más alta que conoció el siglo XX y que conocen los tiempos modernos. ¿Vale mucho a un pueblo cuando la más bella de sus fiestas, la que une a todas sus familias, la fiesta a la que los ciudadanos de Norteamérica no pueden faltar de ninguna manera? La de acción de gracias. Acción de gracias a Dios. In God we trust, dicen los americanos. En Dios confiamos. En Dios descansamos. En Dios vivimos. Qué gran pueblo el de los Estados Unidos de América. Con profunda emoción recordamos esta parte de la historia y recordamos que un día como hoy, que se repite incansablemente todos los años y que es el punto de unión de las familias, de los grupos, de los americanos, es el día de la acción de gracias porque quedaron a salvo unos colonos que venían de las terribles persecuciones religiosas y que llegaban a un mundo nuevo, el de la esperanza, pero sobre todo el mundo de la libertad. En los Estados Unidos sigue viva la llama de la libertad y sobre todo la de la gratitud con Dios que salvó ese pueblo y que esperamos que lo salve para siempre. Dios salve a América.